Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Peña Barón, soy profesor de ciencias ambientales en la Universidad del Valle, pertenezco al Instituto Sinara de la misma universidad y participamos acá en la red Waterlat desde la sexta reunión, estamos aquí ya en la décima reunión, o sea que llevamos seis reuniones trabajando dentro de la red con Esteban y los demás compañeros que hacen parte de la misma, particularmente he estado vinculado al área temática 5, que es el área de agua y salud, en esta ocasión particular pues como sabemos Waterlat se ocupa de los problemas del agua y la interseccionalidad de género, raza y clase social, que es lo que nos ocupa en esta reunión acá en Concepción, pues esta semana hemos estado discutiendo cómo la política del agua, el acceso al agua se ve influenciado por estas interseccionalidades que son o pertenecen a la red social, pero precisamente por esa razón también contribuyen a las inequidades que hay y a las injusticias en acceso a agua en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano y conexo con ello pues el saneamiento y la salud, en colectivos y en personas particulares, en geografías particulares en toda nuestra región latinoamericana. En términos del trabajo que hacemos en el instituto, somos un instituto interdisciplinario también que trabaja en temas de agua, saneamiento ambiental y conservación del recurso hídrico. Somos un instituto en una facultad de ingeniería que hace investigación en las áreas de tecnología, pero con un fuerte componente social. Y en el marco de ese trabajo entre ingeniería y científicos sociales, pues hemos desarrollado metodologías de trabajo interdisciplinario donde nos acercamos a comunidades con problemas específicos de agua, saneamiento o conservación del recurso y por métodos participativos y a un trabajo interdisciplinario, logramos generar procesos de cambio y utilizamos la tecnología como una excusa para que las comunidades empoderen y logren desarrollar procesos autónomos, tanto en la parte tecnológica como luego en la gestión de muchas cosas de las distintas dimensiones de su vida. Y ese pues es un trabajo muy satisfactorio, en eso llevamos ya 30 años de experiencia y ahí vamos, ¿no? Y por eso la, digamos, identidad del trabajo que se hace también con Waterlat en ese sentido. ¿Sí? Muy contento de estar acá en Concepción, primera vez en Concepción en Chile, una ciudad muy bonita, la ciudad universitaria también es supremamente agradable, muy buena acogida, muy buena organización de los locales acá. Y pues esperamos y creemos que esta reunión va a ser muy productiva, ¿no? Para la red y para todos los que aquí estamos, creo que es una oportunidad para generar nuevos vínculos, descubrir nuevas áreas de trabajo conjunto como ya hemos hecho con varios compañeros. Y bueno, y seguir y prepararnos para la siguiente reunión que va a ser en México el año entrante, en Guanajuato, pues donde seguiremos también con otros temas relevantes dentro de lo que es toda esta problemática global y regional del agua y de las luchas que actualmente se están dando por este preciado recurso a lo largo y ancho de la geografía latinoamericana. Quisiera terminar mi intervención reflexionando sobre las luchas que particularmente en Colombia se vienen dando y que se manifiestan a través de conflictos socioambientales por el agua. El agua, pues como todos sabemos, es un recurso vital para la vida en general, pero precisamente el acceso al recurso se ve limitado, se ve constreñido por distintas fuerzas de orden político y económico. Por ejemplo, yo vengo de un país donde hay mucha disponibilidad física de agua, pero también hay comunidades que no tienen acceso al recurso y eso resulta como paradójico, como contradictorio. Y lo que está en el corazón de estas inequidades precisamente son factores políticos y factores de orden económico, donde normalmente el más es poderoso acapar el recurso para sus intereses y deja de facto sin agua comunidades humanas y en general comunidades biológicas, porque también nos debería preocupar la estabilidad de los ecosistemas, por ejemplo, la integridad de los ecosistemas, porque finalmente ellos son los que proveen el agua para los distintos usos y para el mantenimiento de la vida en general. Yo creo que esa problemática en Colombia que está muy ligada al acaparamiento de agua por monocultivos en grandísimas extensiones, también por la minería que está entrando fuertemente en mi país. Son dos actividades extractivistas en últimas que acaparan mucho el recurso hídrico y generan asimetrías en muchas partes del territorio colombiano. Y seguramente los conflictos que hoy hay seguirán creciendo y habrán nuevos conflictos también, porque pues es una tendencia globalizadora en el planeta y en la región, ¿no? Y creo que allí entonces esfuerzos como los de Waterloo son importantes porque podemos ayudar a las comunidades en esa resistencia, utilizando para ello buena evidencia de información científica y buenos argumentos. Creo que hay un poco nuestra responsabilidad como investigadores también, además de producir buena ciencia y buenos datos, también tener un compromiso social con el cambio. Gracias.